Tres procedimientos realizados durante los últimos días por la sección de cargo y búsqueda de vehículos de carabineros en Coquimbo permitió recuperar 10 vehículos avaluados en más de 95 millones de pesos. Se trata de camionetas, motos y retroexcavadura que componen un lote los cuales habían sido sustraídos en la región de Coquimbo y también en la región metropolitana. El procedimiento de mayor importancia se desarrolló durante el fin de semana en Andacuyo, donde se defarató una banda que se dedicaba a sustraer vehículos, desarmarlos y venderlos por partes en el mercado ilegal, logrando también la detención de tres sujetos. Carabineros también destacó que existe un moderno sistema que identifica las patentes clonadas y que están instalados en las unidades policiales que, cuando están en movimiento, realizan un escáner de todos los vehículos. La región de Coquimbo es una que lidera en cuanto a la realización de estos operativos.